En plena tarde y con una gran cantidad de clientes presentes en la tienda de Costco, Valle Oriente, dos sujetos armados acabaron con la vida de una persona dentro de la zona de estacionamiento en el interior de un auto. El ahora obseso fue identificado como Juan Antonio Arellano, de 35 años de edad, quien presentaba impactos por arma de fuego. Arellano García iba con su esposa y sus dos hijos, quienes por fortuna resultaron ilesos durante el ataque armado. Los efectivos ministeriales interrogaron a pacientes y empleados del lugar para poder tener las características de los agresores.